Con relación a lo digital y analógico, hay cosas importantes. Por ejemplo, con relación a lo analógico, yo cuando hacía mi fotografía, yo me hice un padrón inclusive, porque yo puedo hacer el proceso ya desrevelado en cualquier temperatura, no solamente en 36 y 38 grados, sino que yo me hice un padrón especial donde yo puedo hacer la fotografía dentro del laboratorio en cualquier temperatura. Y además, mis fotos son impermeables. He ganado premio a nivel de Bolivia también por eso, porque las fotos que yo saco en lo analógico son impermeables. Usted las puede lavar, las fotografías se la ensucia. Y por ejemplo, ahora con relación a lo digital, yo restauro cualquier tipo de fotografía también, de cualquier época. Y además, con relación a la época, yo en el 2001 inauguré la primera fototeca del Beni. O sea, casi nadie le da importancia a la fototeca. Porque hay gente que solamente cuando necesitan algo de lo de antes, acuden. Pero no saben de qué, que uno tiene la fototeca. Consiste la fototeca, por ejemplo, en que yo viajo a alguna provincia, yo toda la provincia la tengo fotografiada, cuantas veces he ido. Entonces, cuando vuelvo la segunda vez o la tercera vez, yo veo que algo cambió, lo fotografío y eso lo... ¿La fototeca está solamente con fotografías suyas o hay también otros fotógrafos que están formando parte de ella? En esa parte yo soy algo especial. Yo llamo mío a todo lo que yo puedo lograr. O sea, por eso que algunas personas, por ejemplo, en algunos lugares, en algunas provincias, me dicen, Jaime, tengo una foto así, sacala en tu exposición. Yo no la saco esa foto, porque yo no la logré. O sea, la foto no es mía. A mí me gusta sacar lo que yo logro. Y por eso que yo me dedico. Yo viajo mucho en motocicleta, viajo con mi esposa, o si no, en lo que sea, hasta en carretón, en canoa, en motor. ¿Cuántas veces he ido yo al Tigni? Y he ido adelante a River Alta, a Litene, en fin, a la provincia de Mamorea, toda la provincia. Y fotografío. Y cuando tengo la oportunidad de volver, vuelvo. Claro, es que una imagen dice más que mil palabras. Totalmente de acuerdo. Walter, sus obras han llegado donde muchos quisieran. No solamente hablamos de esculturas, porque hasta el Papa Juan Pablo II lo felicitó por su trabajo. ¿No? De honor el suyo. Sí, tuve esa suerte, Casimira. Es que realmente el clero es el que... Yo siempre digo, para hacer arte, se requiere primero buenos materiales. ¿No? Y para hacer un arte perpetuo, ni se diga, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país, el medio económico es el que determina. Los artistas no podemos vivir de nuestro arte porque sencillamente no tenemos la suficiente, digamos, capacidad económica para costear obras de gran calidad. Reitero, para hacer una obra de calidad, se requieren buenos materiales. Si usted quiere hacer una talla interesante, no la va a hacer, pues, en una madera cualquiera. Tiene que conseguir una madera noble, y además de buena calidad. Lo mismo para una escultura. Requiere usted, por ejemplo, mármol, tendrá que ser un mármol de Carrara, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Y creo yo, a ciencia cierta, que el clero es uno de los mecenas naturales, digamos así, de las artes plásticas de épocas inmemoriales. Entonces, es interesante lograr el nexo ese, porque además el clero es el que... Las personas que están, digamos, de hábito, vale decir, los monjes, las monjitas, los curas, son los que aprecian mucho más, parece que tuviesen mucho más tiempo y además más dedicación para apreciar las obras de arte. Entonces, ese handicap, digamos, hace de que yo me junte un poco hacia esta situación para poder realizar esculturas, básicamente, las tallas de Cristos, imágenes de santos, y básicamente la forma, digamos, de la figura humana, pero perpetuada en ese tipo de esculturas, que permiten no solamente costear el tiempo que le lleva a uno el realizar una obra bonita, sino también pagar los esfuerzos y sacrificios que uno hace para plasmar esta situación, ¿no? Cintia Telles de La Paz se comunica y le pregunta a Walter, ¿cuál es su trabajo preferido? Bueno, yo en realidad voy innovando en forma continua. La talla en madera es una de las situaciones que llevo en la sangre. Soy tallador por naturaleza, ¿no? Pero, sin embargo, he incursionado en el asunto de los vitrales, en la pintura mural, en la fundición, incluso monumentos en bronce, en diferentes tipos de materiales. Pero, básicamente, yo disfruto mucho, disfruto mucho el hecho de realizar vitrales y vitrofusión, ¿no? Oscarito, adelante. Bien, tenemos más preguntas de la gente. Walter está preguntando a nuestro invitado de La Paz, ¿qué pasa con las casas antiguas que vemos en el casco viejo de la ciudad? Que podrían ser patrimonio, pero se están cayendo. ¿Cómo ve usted esto como restaurador que es? Ah, su tocayo, se ha comunicado. Bueno, prácticamente, yo recuerdo con mucha claridad que en la época de don Mario Mercado, como alcalde, vino una misión francesa para hacer un estudio de lo que significaba las cuencas de la ciudad de La Paz, todos los ríos y riachuelos. Lamentablemente, en La Paz, las zonas periurbanas, digamos, son las que mayor problema tenemos y no tenemos una planificación urbana para los asentamientos periféricos, ¿no? Y recuerdo muy bien que de ese estudio prácticamente se había hecho un estudio tan interesante para poder encauzar todos los ríos y riachuelos de la ciudad de La Paz, que son los básicos. Porque decir que en La Paz existe terreno malo, a mí particularmente me parece un absurdo porque en el mundo entero no existen terrenos donde no se puedan construir. Es más, miren, por ejemplo, la catedral, como ejemplo simplemente, la catedral en México, hasta la canción dice, no, que Guadalajara está en un llano y México en una laguna. Y la catedral está fundada precisamente en lo que significa el lecho de una laguna. Tal es el caso que la catedral mexicana se fue inclinando y se fue prácticamente, digamos, en toda su infraestructura, descomponiéndose. Se hizo un trabajo tan interesante que vaciamos una losa perimetral y vaciamos una losa radier, encierramos toda la estructura de la catedral y logramos consolidarla. ¿Esto en México? Eso en México. Entonces imagínense lo que se puede hacer en Bolivia, ¿no? Bueno, lamentablemente nuestra gente está acostumbrada, primero, a construir en lugares que no están con los elementos básicos. Primero, antes de tener usted agua potable, tiene que tener la evacuación de aguas. ¿Cómo va a tener usted agua potable si no tiene alcantarillado? Exacto. Y en Bolivia lo primero que hacemos es, hacemos cuatro paredes, o perdón, en La Paz, sobre todo en las áreas perimetrales. Hacemos cuatro paredes, le ponemos un techo, conectamos el agua y no sabemos por dónde vamos a evacuar el agua potable, ¿no? O las aguas servidas. Entonces, esas situaciones tan básicas son las que tiene que entender nuestra gente. Y en las áreas que son deleznables existe ya la tecnología para poder hacer construcciones que no sean pues pesadas, ¿no? Construcciones que sean removibles, construcciones que sencillamente se pueden manejar incluso, ¿no? Entonces, el hecho de hacer obras perennes no siempre significa el ladrillo y el cemento, ¿no? Entonces, la planificación es la que está fallando. Yo siempre he dicho en la facultad, en los diferentes foros que nos ha tocado asistir, que hay que planificar. Porque uno puede equivocarse en el papel, pero ya en la realidad no hay forma de equivocarse. Jaime, antes de irnos a la pausa, brevemente. ¿El fotógrafo tendrá instinto de cazador? Porque tiene que apuntar en el momento justo al objeto de marzo. Sí, exacto, ¿no? Hemos visto fotos de aves hermosas en pleno vuelo. O sea, que tiene que tener un instinto ahí especial. Sí, yo creo y estoy seguro de que uno tiene que tener el instinto de cazador. Usted tiene que ser muy, uno tiene que ser muy preciso en la toma. Hay que ver el ambiente, hay que ver la luz, hay que ver la velocidad, la autoración, la profundidad de campo, y una serie de cosas. Y tener la suerte también de estar en el momento preciso. De estar en el momento preciso. Por eso que uno tiene que ser como un cazador oportuno en el momento del disparo. Porque no es nomás... Usted sabe que sacar fotos no cuesta. Lo que cuesta es sacar lo que uno quiere sacar en el momento preciso. Con eso nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Muchas gracias a Yacira, que felicita los invitados. A todos, a todos los camireños. Por todos los camireños. Tan cálida y tan linda. Bueno, y gracias por su compañía, a ustedes y a ustedes por haber venido al programa y contarnos historias tan lindas. A usted que se mira. Bolivianos ejemplares. A agradecerle y realmente decíamos de que Jaime tenía ojo a visor y ojo de cazador. Yo creo que la que también es cazadora es usted. Comparto con eso porque... Nos cazó, digamos, y nos invitó. Y qué bien cazados, ¿no? Gracias, amigos. Chau, chau. Hasta mañana. Agradecido. Gracias. Casi al mediodía.